Cuatro minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en desayunos informales. Vamos a hablar a propósito de la situación del agua, porque la sequía continúa y si bien las lluvias de la semana pasada aliviaron un poco, la situación sigue siendo crítica. A esta hora, ayer, a la represa de Paso Severino le quedaban cuatro millones y medio de metros cúbicos de agua dulce a diario o se utiliza unos 150.000 metros cúbicos de esta fuente. Si no llueve, quedaría agua dulce para unos 28 días más. ¿Qué planes está manejando el organismo frente a este panorama? Si no viene la solución de fondo, que sería que llueva, vamos a conversarlo con el gerente general de OCE, Arturo Castagnino, a quien recibimos nuevamente en el programa. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Estuvo hace no tantos días, pero la situación amerita una actualización permanente. Yo daba algunos datos concretos, pero ¿qué evaluación hace de cómo estamos en la situación del día de hoy? Bueno, es más o menos como tú lo has indicado. Los pronósticos que damos son pronósticos móviles, que parece un poco una contradicción, pero todos los días cambia porque eso depende, bueno, primero del volumen que tenemos en Paso Severino, siempre reservados, y depende también de la cantidad de agua que extraemos cada día, de la cantidad de agua que bombeamos hacia aguas arriba de la presa de aguas corrientes, del caudal que trae el río Santa Lucía, de los escurrimientos de lluvias anteriores. Todo eso es un conjunto de variables, el escenario es siempre cambiante, de manera que siempre tenemos que estar con ese pronóstico móvil, que bueno, que parece mentira que a medida que avanza el tiempo y no llueve, parecería que tenemos más tiempo, porque extraemos menos agua de Paso Severino. Se da un poco toda esa información, pero bueno, la preocupación existe y es permanente, y la pelea es de todos los días. Ahí va, nosotros en algún momento, a partir de declaraciones del presidente de OSE, se había hablado de 15, 18 días, estos 28 de los cuales estamos hablando ahora, no tienen que ver con que haya subido el nivel de las reservas en Paso Severino, sino que ha bajado lo que se extrae de Paso Severino a partir de cómo se ha venido gestionando el agua en relación al agua que se toma aguas abajo. Y nos está ayudando mucho el río Santa Lucía, grande, que finalmente creo que es el que nos va a salvar. Porque ayer, por ejemplo, trajo 250.000 metros cúbicos, que es cerca de 250.000 metros cúbicos en el día, que es bastante. ¿Y por qué aumentó el caudal de Santa Lucía? Bueno, suponemos que son los escurrimientos a lo largo de la cuenca del río que tardan en llegar al río. De las lluvias que ha habido. De las lluvias que ha habido. Por eso es un poco, todos los días... Pero bueno, estamos siempre monitoreando en ese pronóstico móvil y por lo pronto con el objetivo fundamental de mantener la continuidad del abastecimiento. Por las tres razones que habíamos ya hablado. La protección sanitaria en cuanto a la no contaminación de la red. Eso es fundamental cuando se hacen cortes. Incluso la protección contra roturas. Yo estaba leyendo hace unos días en algunos lugares donde está la sequía permanentemente en casi todos lados y han cortado y cuando vuelven a retomar el abastecimiento, las tuberías, además de contaminarse, se rompen algunas. Bueno, esa es una. La otra es mantener el saneamiento, el servicio de saneamiento, que bueno, como he dicho, además de lo esencial, forma parte de la dignidad que las personas tienen que vivir la vida cotidiana. Y el tercero que no se menciona mucho, pero que es importante, sobre todo cuando ocurre una tragedia, la gente se da cuenta que es el combate contra incendios. Yo cierro una zona de la ciudad porque he planificado que esos días no van a tener. Se produce un incendio de proporciones importantes y no hay agua en la red para apagarlo. Entonces ese es otro de los motivos. Esos tres motivos son los fundamentales y es por eso que OSE ha tomado esta decisión. que es una decisión siempre difícil porque hay que explicar muy bien a la gente lo que ocurre, pero que creo que es fundamental para mantener la protección sanitaria y ese escenario de cuidado con la salud pública. Me quedó una duda sobre lo que usted recién decía, sobre el objetivo de que no se corte el suministro de agua. ¿Ese objetivo tiene alguna chance hoy de no alcanzar, de que se tenga que cortar el suministro? Bueno, pensamos que no. Pensamos que no y es por eso que se están tomando una cantidad de medidas todo el tiempo. Y nos estamos preparando además, aunque no ocurriese, aunque no está en nuestras probabilidades altas de que pudiera ocurrir, nos estamos preparando siempre para lo peor. Entonces, en eso estamos y por eso que estamos, digamos, con las perforaciones que ustedes han mencionado y estamos también con obras adicionales, sobre todo sobre el río Santa Lucía y teniendo en cuenta el río San José. El río San José es un río que, bueno, la gente no le da mucha importancia, pero bueno, es el mayor afluente del río Santa Lucía. Antes de ir a estos temas que ya los vamos a tratar y tenemos unas placas para mostrar, le quería preguntar, en esta ecuación permanente que están ustedes entre, bueno, cuánta agua llega, cuánta agua se usa, ¿bajó el consumo de la ciudadanía o se mantiene igual? Ha bajado, está en unos 500, entre 530, 525.000, 535.000, que es un consumo que, bueno, se puede decir que con las temperaturas que han habido es un consumo bastante bajo y eso se debe también a muchas cosas. Bueno, primero que la población ha acatado con responsabilidad en utilizar el agua para otros fines en general. La población es una población educada y culta. Así que, y por otro lado, hemos de alguna manera bajado las presiones en algunos sectores, no mucho, pero eso ha permitido evitar pérdidas. Y a su vez, también quiero decir acá, es el trabajo también del personal de mantenimiento y reparación de toda la región metropolitana, que no es solo Montevideo, hay como 58 localidades del interior de Canelones que están trabajando arduamente para solucionar rápidamente las roturas, todos los días, que son varios cientos. ¿Pero eso se está trabajando sobre las que se van produciendo o estamos logrando ir solucionando el problema? Sí, teníamos un atraso y estamos recuperando el atraso y a su vez cumpliendo con las que entran todos los días. Por eso también valoramos el esfuerzo del personal de reparación y mantenimiento y, por supuesto, todo lo que es la supervisión gerencial. Desde una perspectiva más estructural, todos ya sabemos que hay dos proyectos para facilitar de manera alternativa el agua potable a la zona metropolitana, que es Cazupá y Aracití. Cada uno con sus pros y sus contras. ¿Cuáles son para usted, para lograr entender mejor las ventajas y las ventajas de cada uno de estos? Sí, yo creo que no tiene ninguna desventaja, ninguno de los dos. Son todas ventajas. Por eso decimos que esos dos formidables proyectos son necesarios y no tenemos nada que elegir, porque tienen objetivos diferentes. Cazupá es para tener reservas suficientes de agua bruta para aguas corrientes, que es la columna vertebral del sistema y probablemente lo siga haciendo durante muchas décadas más. Y Aracití significa la seguridad del sistema, porque como ya hemos repetido, no es posible que el 60% de la población del país se encuentre, digamos, atado, supeditado a su producción de agua y abastecimiento a un solo centro de producción y a un solo sistema de aducción. Tampoco a una sola cuenca, por eso también Aracití suma eso también. ¿Y sería necesario construir uno de estos primero que el otro? Yo creo que, bueno, si yo tuviera que elegir, los construiría al mismo tiempo. Pero bueno, si tuviera que elegir en un caso extremo, yo creo que podemos avanzar perfectamente y con más seguridad con Aracití y inmediatamente después con Cazupá. Pero como le digo, si tuviera que elegir, ese poder no lo tengo, lo único construiría a los dos al mismo tiempo. Como parte de las medidas que se han tomado para mitigar esta situación, muchos montevideanos se encontraron ya con, o se cruzaron con las extracciones en pozos o con la búsqueda de pozos que está haciendo OCE. Tenemos una placa para mostrar por lo pronto los que se están dando aquí en Montevideo porque hay otros que se están haciendo en Ciudad de Plata. Allí hay algunos puntos sobre los que se está trabajando. Uno está enmarcado en el recuadro amarillo. Allí tenemos el velódromo, la pista de atletismo. Expliquemos, por ejemplo, ese pozo en qué está. Bueno, ahí en el Parque Valle construimos dos perforaciones, más o menos del aforo de unos 20 metros cúbicos por hora, más o menos. La calidad del agua es buena. Estamos trabajando en coordinación, por supuesto, con la Intendencia, pues en la mitad de la ciudad y en un lugar bastante complicado, que además es un parque público. Ya estamos instalando los sistemas de bombeo permanentes. Tenemos que construir unas casetas para su protección. Esas casetas no puede construirse de cualquier manera, justamente porque estamos en donde estamos. Tenemos que también instalar sistemas de desinfección, como tenemos en las 800 perforaciones que tiene OCE en todo el país. Eso ya lo estamos haciendo. Pero tenemos otras posibilidades. Por ejemplo, tenemos un contacto con la empresa Coca-Cola, que nos ha ofrecido 240.000 litros por día, que es interesante. Ya estamos haciendo los contactos a los efectos de, digamos, redactar el convenio que estamos firmando con ella. Porque la empresa tiene un pozo, ¿por qué extrae su propia agua? Claro, y tiene un sistema de tratamiento, además. Entonces, está la calidad del agua, que nosotros la verificamos, que está bien para nosotros. Y estamos haciendo, digamos, el trámite administrativo a los efectos de que no existiera problema. Y en eso quiero también, te tendremos minutos, si me permitan, es que a veces critican al Estado por su lentitud, y es cierto. Pero muchas veces esa lentitud tiene que ver con los controles de legalidad, que nosotros estamos obligados a cumplir. Por eso está el Tribunal de Cuentas, y por eso hay una cosa que pocos países tienen, que es el control preventivo de legalidad de todos los gastos que el país tiene, y que permite todo el tiempo, y lleva su espacio, evitar todo el tiempo que el Estado se confunda con el gobierno, los gobiernos con los partidos políticos, y las decisiones públicas con los negocios privados. Entonces, nosotros tenemos ese tiempo. Por ejemplo, todo lo que estamos contratando, lo estamos haciendo a través del artículo 33 del TOCAF, del texto ordenado, que tiene un trámite, que nosotros obviamente lo aceleramos, etcétera, pero eso pasa también, no solamente por el Tribunal de Cuentas, sino pasa también por el Ministerio de Economía. Hay que respetar presupuestos, porcentajes, bueno, eso están en las leyes y en los decretos, y eso a veces es la demora. Pero estamos muy contentos, porque hemos tenido otros ofrecimientos. Por ejemplo, hay un parque deportivo, Los Ceibos, que queda ahí cerca del barrio Conciliación, hay cerca de Antonio Rubio y Lecoq, Camino Lecoq, que ahí también hay una perforación. Nosotros ya estamos yendo para tomar las muestras. Tenemos también un ofrecimiento, que ya hicimos los análisis también, de AFE, en la estación de Peñarol. Ahí estamos viendo los puntos principales. Los azules, por ejemplo, en la estación Peñarol es el que menciona de AFE. De AFE. Y después tenemos, por ejemplo, la que era, me imagino que era la ex-Fripur, ahí en la Guada, también tiene sus perforaciones. Ahí estamos avanzando un poco más, porque no tenían energía eléctrica para poder aforarlos. Ahora, el resultado de estos pozos, la idea es volcarlos al sistema general o mantenerlos separados como para hospitales o para lugares... Exacto. Bueno, estamos justamente analizando eso. Por ejemplo, los del Parque Valle, es bastante atrayente poder llevar de ahí una línea directamente a hospitales que estén cerca, por ejemplo. Pero normalmente estos pozos, que además, quiero agregar que además de las perforaciones, ya tenemos el visto bueno de UTE, en la planta de ciclo combinado de Punta del Tigre, que está en San José. Ellos nos pueden dar alrededor de 4 millones de litros por día. Y si uno suma todas las perforaciones que nosotros estamos analizando, por ejemplo, el Hospital Militar, esto lo ofreció el SECOED, el Ejército perforó en el Hospital Militar, tiene un caudal de 2 metros cúbicos por hora, que no es mucho, pero es muy bueno para el Hospital Militar. El Hospital Militar es un enorme complejo que gasta muchísima agua. Así que eso ya lo construyó el Ejército y va a ayudar al abastecimiento del hospital. Y a raíz de la pregunta que me hacías, estamos hablando de caudales. Si yo sumo todo lo que está en, digamos, junto con lo de UTE, y todo lo que está en análisis y en proceso de ya poder estar cargando, yo estimo que los caudales máximos podrán estar del orden de unos 12.000 metros cúbicos por día, 12 millones de litros. Eso es más o menos, para que tengan idea, es la mitad de lo que Aguas Corrientes produce en una hora. Entonces usted dice, bueno, 12 millones de litros son 1.700.000 habitantes, después está lo otro, es cómo lo distribuyo. Entonces, y ahí viene toda una logística que también la estamos analizando, que están los famosos camiones cisternas. OCE tiene 6 camiones cisternas grandes y tiene alrededor de 8 más pequeños. Los grandes son de 30 metros cúbicos y los más pequeños de 8 y de 10. Nosotros actualmente estamos trayendo agua de la usina de la floresta, que está produciendo normalmente, ahí en la Costa de Oro, y lo estamos llevando a la zona del Parque Rodó, estamos trabajando en coordinación con la Intendencia de Montevideo. En esa zona donde se hacen normalmente los exámenes de chofer y demás, como es una zona amplia, la Intendencia nos autorizó y hoy estamos trasfasando de los camiones grandes de 30 metros cúbicos a los camiones más pequeños de 8 y de 10, que son los que pueden entrar fácilmente en la urbanidad de la ciudad. Y por eso digo que eso que parece, bueno, el volumen de agua que la planta corriente produce en media hora, es muchísimo como para poder organizar bien y distribuirlo. En los grupos críticos, sobre todo. Claro. ¿Esos chicos a dónde los llevan luego el agua? Bueno, por eso los llevamos a los hospitales. Ya estamos dando agua a pedido de los hospitales en 14, 13, 14 hospitales. Es decir, están casi todos los hospitales públicos, el Maciel, el Paster, el Perea Rosel. Está también, hemos llevado al Hospital Militar. Bueno, está la Española, lo que es SMI, creo que era antes sin Pasa. Están el Hospital Vilar de Boa. Bueno, también hemos ido a, digamos, a lo que es el Sistema Nacional de Prótesis. Ahí también hemos abastecido a los cotolengos masculino y femenino. Bueno, alrededor, hemos en estos días, y a pedido y a solicitud directa de los hospitales, hemos entregado más o menos unos 350.000 a 400.000 litros y continuamos haciéndolo, ¿no? Y esto de Coca-Cola, que son 200.000, que serían 200.000 litros por día. Por día. Eso, la primera pregunta es cuántos días faltan para que se pueda finalmente terminar el contrato. Bueno, eso ya está en marcha. Lo que estamos organizando es la logística. Ahí está. Y uno está pensando lo siguiente. Bueno, ustedes ya han conseguido, digamos, la mitad de lo que produce Aguas Corrientes en una hora. 12 millones. Bueno, ¿cómo se distribuye? Bueno, primero, los camiones grandes no pueden estar transitando de noche, porque es peligroso, pero en muchos, si llegara una emergencia absoluta, por supuesto, pero bueno, ahí ya quizás rebajaríamos un poco las horas. ¿Y cuántos camiones tienen? Bueno, la cantidad de camiones... Ahora hemos contratado 9 camiones grandes de 30 metros cúbicos. Hemos hecho un llamado nacional para conseguir todos los camiones cisternas que pudieran haber en el país. Se han presentado muchos, algunos no cumplen, porque tienen que estar certificados para el transporte de agua. Entonces, ya hemos contratado, el directorio ya aprobó el lunes pasado, aprobó la contratación de 9 más. Quiere decir que estimamos... Bueno, entonces, todo ese volumen que podemos transportar. ¿En cuánto tiempo lo podemos transportar? ¿Cuánto tiempo lleva la carga? Bueno, yo estimo que... Entendemos que seguramente la mitad de esos 12 millones de litros, seguramente ya los podríamos estar, digamos, distribuyendo en todos los lugares de la ciudad. Pero uno piensa, bueno, pero si esto continúa, pensando que no va a ocurrir, pero pensando, tenemos la máquina envasadora nuestra, la desachetadora. O se comenzó en 1996 con la idea de envasar agua. Finalmente, ahí tuvimos problemas con los envases en aquel momento, hace muchísimos años, porque los únicos envases que realmente para almacenar agua que nosotros teníamos pensado era el vidrio y el tetrapac. Pero si para consumo rápido en una emergencia, los sachet, bueno, finalmente en el 2008, en las administraciones anteriores, OSEC instaló, cumplió con el sueño. Tenemos una máquina que puede envasar alrededor de 100.000 litros, 100.000 sachet por día, que ya está en proceso de comenzar. Hay trámites ante el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública nos controla, no cuestión de que, bueno, le pongo agua al sachet y los reparto. ¿Cómo reparto los sachet? Bueno, eso está ya organizado en la gerencia de contexto crítico. Y, bueno, si llegara a una situación que no va a llegar, pero, bueno, estamos pensando en otros elementos. Todo esto que venimos hablando es para dar respuestas, sobre todo a los puntos críticos donde no puede faltar el agua y el agua potable, porque, como en los hospitales, son lugares sensibles. Después hay otro trabajo y otra línea de respuestas en las que está trabajando OSEC, que tiene que ver con mejorar la cantidad de agua que hay para abastecer el área metropolitana en las condiciones en las que se lo está haciendo ahora. Si le parece, vamos al fondo a ver un poco... No, usted puede verse ahí, si quiere, le ahorro el viaje. Una de las soluciones que ya se implementó y que ya está funcionando es la presa de Velastiquí, la presa de emergencia, que la vemos por aquí. Exacto. Allí está la planta de aguas corrientes. Entonces, un poco más abajo, 10 kilómetros de distancia, está la presa de Velastiquí, que me imagino que es la que ha permitido que cada vez se saque menos de Paso Severino. Exactamente. Y además, nos ha permitido un volumen, desde ese lugar de la presa hasta aguas abajo de la presa de aguas corrientes, hay más o menos como si fuera un reservorio de un millón de metros cúbicos. Tengan presente que aguas corrientes necesita más o menos unos 600.000 metros cúbicos por día. Así que ahí ya tenemos cierto resguardo para muchas horas. No todo lo usamos de ahí, por supuesto. Y bueno, es una obra que estamos muy satisfechos por el resultado que ha tenido. Lo que se está haciendo con esto es que se toma aguas abajo, de aguas corrientes, que va a aguas corrientes y se potabiliza y se mezcla con el agua que está arriba de la planta. De todas formas, ustedes están trabajando en dos posibles soluciones más que tienen que ver, si esto no alcanza, es tirarnos a los brazos del arroyo San José. Ahí estamos viendo una... Del río San José. Ahí estamos viendo una... Me van a matar los paragatos. Sí, me van a matar. Ahí tenemos una visión general. Tenemos la planta de aguas corrientes arriba, a 10 kilómetros la reserva de Velastiquí, y 10 kilómetros más o menos y 10 kilómetros antes y después del parador Tajes, las dos posibles opciones. El brazo chico del San José y el brazo grande del San José. Vamos a ver la opción del brazo chico del San José. Aquí viene el río San José, da la vuelta por aquí, sigue bajando hasta más abajo del parador Tajes, que lo ven por ahí, pero acá está el brazo chico, y una de las opciones que están manejando desde OCE es hacer una presa en ese punto. Lo primero que habíamos pensado era hacer una presa, quizás un poco más cerca del parador Tajes, sobre el río Santa Lucía, y una pequeña presa sobre el brazo pequeño del río San José. Exactamente. Para poder, no digo que iríamos a detener el agua ahí, pero sí esas dos presas estaban pensadas a los efectos de poder recibir el agua dulce del río San José, aunque fuera por ese brazo pequeño, y además tener un volumen más parecido, un poco más grande que el teníamos para Velastiquí, entre esa presa y la de Velastiquí. Esa era la primera idea, que es la que estamos relevando. Usted sabe que esto es un trabajo muy importante que hace la ingeniería, los ingenieros agrimensores, que son los verdaderos exploradores, porque las ideas están todas muy bien, pero después hay que ir al lugar y ver realmente si las cosas son posibles. Esos son los que están estudiando y los que están diciendo qué cosa y qué cosa no es, qué cosa es posible y qué cosa no. Así que esa es la primera opción. Esa es la primera opción. Les pido a los que están mirando del otro lado que tomen como referencia el parador Tajes, que estaba abajo a la derecha en el mapa, ahora pasó a estar arriba en el centro, porque el río San José sigue bajando, tenía el brazo más arriba, ya no queda en plano, sigue bajando, y ahí está la desembocadura del brazo grande del San José, que se junta con el Santa Lucía, que es el que divide los límites departamentales de San José y Canelones. ¿Cuáles son las ventajas o las desventajas de ese segundo punto? Bueno, a mí yo preferiría ser la presa de más abajo, que está aguas abajo de la desembocadura grande del río San José. ¿Por qué razón? Porque ahí yo tendría todo el río San José para poder utilizarlo en la medida de lo posible, y ahora voy a contar qué cosas hay que tener cuidado, tendría el caudal del río San José. El río San José tiene una cuenca que es casi como la cuenca del río Santa Lucía Chico en la zona de Paso Severino, y tiene un caudal medio bastante interesante. El caudal medio es un caudal que es más o menos 1.800.000 metros cúbicos por día. Eso antes expresado en metros cúbicos por segundo, que es 21, 22 metros cúbicos por segundo, que es tres veces el caudal de aguas corrientes del día. Es decir, multiplicaría por tres el caudal de los corrientes. Ese es en el medio. En el caudal menor nos podría proporcionar el 30%. Bueno, y los caudales mayores ni hablar. La cuenca del río San José es muy importante. Ahí tendríamos una solución realmente que nunca se había pensado y nos proporcionaría una enorme cantidad de agua, de agua dulce. Es decir, el río San José entero para nosotros. Pero estas represas son como las que se hizo en el cauce provisoria, digamos. Son empresas provisorias. Nosotros estamos conversando con medio ambiente porque hay que tener mucho cuidado con los aspectos ambientales. No se puede ir, ahí hay zona protegida, hay unos bañados. ¿Usted quería decir algunos inconvenientes que podía tener la de San José, digamos, o resguardos que había que tener? No, ahí lo que hay que conocer, y ahí están los ingenieros agrimensores haciendo sus cálculos, tenemos que ver hasta cuánto podemos elevar la altura en esa zona de ahí a los efectos de no inundar. Si esa cota, digamos, a la que podemos llegar está muy por debajo de la cota de la presa de Velastiquí o de Aguas Corrientes, hay que mirar porque no podemos subir mucho porque hay peligro de inundar algunas zonas. Por eso es muy importante el trabajo que se está haciendo. Pero digo, eso sería tener como nunca se ha tenido nuestro río San José entero para poder apoyar a Aguas Corrientes que inclusive podría pensarse en el futuro en cosas más interesantes. Pero esto, como digo, son cosas de emergencia, provisorias, las cosas normalmente cuando uno va a hacer algo importante no se hacen de esta manera, digamos, tiene un periodo de estudio y demás. Bueno, bueno, estamos ante una situación de emergencia, estamos tratando de minimizar los riesgos, pero esa es una de las cosas que estamos pensando. Me queda la duda ahí de dos cosas. Una es, no sé bien cuándo aparece esta idea arriba de la mesa, cuánto tiempo lleva tomar la decisión, porque he escuchado al presidente de Noce hablar ya hace varias semanas de la posibilidad del trasvase, entonces, ¿qué se está esperando para volcarse por una de las dos opciones? Y la otra es, una vez que se tome la decisión concretamente, ¿cuánto tiempo lleva implementarla? Claro. En una de las zonas que estamos mirando, en la represa más grande, aguas abajo de la desembocadura del brazo grande, ahí estamos buscando los lugares de menos profundidad, porque en esa zona la profundidad es bastante importante, son como 6 metros. Un poquito corrido hacia el parador Tajes, ahí disminuye, en algunos lugares está en un metro, dos metros, y en una porción sola del cauce, digamos, la posibilidad es mayor. Y lo que también hay que tener en cuenta, bueno, si se toma la decisión, esto seguramente va a comenzar la semana que viene, pero hay que tomar la decisión con cuidado, y una de las cosas que hay que tener en cuenta, además, de dónde vamos a sacar la tierra para poder hacer el dique, ¿no? Eso es una de las cosas también importantes. Pero yo quisiera agregar, hoy estaba mirando las gráficas hacia atrás, y si uno se fija, desde enero del 2022 hasta noviembre de ese mismo año, del año pasado, todo el tiempo Paso Severino estuvo desbordando o lleno. El año pasado, durante todo ese tiempo, salvo un 1%, unos días, tuvo todo el tiempo desbordando y lleno. Y si uno se va, ahora estuve mirando un poco para atrás antes de venir, y bueno, llegué hasta el 1 de enero del 2019, miré 2019, 2020, 21, 22 y 23, miré, y prácticamente el 75% de todos esos años, de todo ese tiempo de esos años, Paso Severino estuvo desbordando o lleno. Y un porcentaje muy pequeño no lo hizo. Y si uno se mira en... Ese es un argumento para Gazupá, por ejemplo. Por eso, pero es increíble la cantidad, porque uno no tiene idea la cantidad de agua que traen, y en ese sentido, por eso lo del río La Plata. Por ejemplo, el río Uruguay. El río Uruguay tiene, el verano pasado, que fue enero, febrero, que hubo también unas disminuciones del caudal del Uruguay y del Paraná, tuvo un caudal medio, llegó a 400, 500 metros cúbicos por segundo, en un caudal medio de 5.000 metros cúbicos por segundo. Pero para que ustedes tengan idea, ¿cuánto es 5.000 metros cúbicos por segundo, que es un caudal medio del río Uruguay? Eso serviría para abastecer a los 8.000 millones de habitantes de la Tierra, del planeta, a 50 litros por habitante y por día. Y si llegara, como llega algunas veces, el río Uruguay, el río Paraná es 3 veces, el río Uruguay a veces ha llegado a 37.000 metros cúbicos por segundo, pero si fueran 30.000, que es un caudal de lluvia, si uno lo relaciona con los 8.000 millones de habitantes, serviría para abastecer a los 8.000 millones de habitantes con 300 litros por habitante y por día. Por eso digo que los caudales de los ríos son inmensos, y todavía el Paraná, que es el que forma junto con Uruguay el río de la Plata, es 3 veces el Uruguay. Pero todo eso que está diciendo hace como que nos querramos matar. Exacto. Porque es increíble con esa situación que tengamos los problemas. Por eso digo que es increíble la cantidad. Uno a veces no, la gente en realidad, claro, no hace las cuentas. Y lo mismo cuando estuvo en el peor de los estiajes, el río Uruguay, da para, el peor estiaje del río Uruguay, en un día pasa lo que necesita Aguas Corrientes en varias semanas. Castañero, abriísimo, porque tenemos que cerrar, pero nos llega la información de que la publicación de la ursea de ayer da un poco de peor calidad del agua por trialometanos. Entonces la consulta es por cuánto tiempo más se va a extender esta situación. Sí, los trialometanos, como siempre, las cuestiones que tienen que ver con la salud y medicina, se las dejamos al Ministerio de Salud Pública cuando nosotros manejamos las normas. Nosotros vamos a pedir una excepcionalidad hasta el 20 de julio. Usted sabe que los trialometanos no son, si tengo dos minutos porque no tengo. 30 segundos, 15 capaz. Los trialometanos es algo que no está en el agua, naturalmente. Los trialometanos son productos que se originan en el tratamiento cuando yo desinfecto con cloro. Y el precursor, el verdadero enemigo que hace que se formen los trialometanos es la materia orgánica natural. No son los bromuros, como se dice, porque el origen es la materia orgánica natural. Por eso tenemos que combatir la materia orgánica natural. Por otro lado, los trialometanos, ya lo explicará el Ministerio de Salud Pública, no es algo, por eso la propia Organización Mundial de la Salud dice, oiga, cuidado, primero a desinfectar y a cuidar los aspectos sanitarios que son las consecuencias agudas y generalizadas, y no un asunto crónico de muchos años. Pero esa parte de la ciencia médica se la dejo al Ministerio de Salud Pública. Castanillo, muchísimas gracias por esto. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.